Hoy en Radio Resultados Murió Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados y pionera de la izquierda a los noventa y cuatro años La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores El Poder Judicial es el gran violador de las leyes y de la Constitución, afirma la ministra Lenia Batres Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este lunes 7 de octubre Ya estamos listos para informarle a Luis Ángel Marín y a los Reyes Quédese con nosotros, aquí están las noticias Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Anunció la puesta en marcha del programa Salud Casa por Casa para adultos mayores La mandataria dio a conocer que para este programa se destinarán 7 mil millones de pesos Y el tercero es Salud Casa por Casa, que es llevar personal de salud a los hogares de todas y todos los adultos mayores del país A los 12 millones de beneficiarios de la pensión Sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo Guerrero, Alejandro Arcos La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que ya se investiga el móvil del caso Para dar con los responsables y se analiza que la Fiscalía General de la República atraiga el caso Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo Hoy en la mañana se presentó el caso Se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo Y cuál fue el móvil Y por supuesto hacer las detenciones correspondientes Pues todas las investigaciones necesarias Y se está colaborando con la Fiscalía del Estado Y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República Claudia Sheinbaum dio a conocer que a las reuniones de Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal Se estará invitando a gobernadoras y gobernadores de los estados El primero en asistir este lunes fue el de Sonora, Alfonso Durazo Gobernador Alfonso Durazo en la reunión de seguridad Vamos a estar invitando a gobernadores de distintos estados de la República La mandataria mexicana lamentó el fallecimiento de la activista de izquierda y diputada Ifigenia Martínez Primero pues la tristeza de que haya partido nuestra compañera Ifigenia Una mujer excepcional Ayer platicando con sus hijas Ella fue sufragista O sea, ella luchó por el voto de las mexicanas Ella fallece a los 94 años Entonces ella participó para que las mujeres pudiéramos votar En aquellos movimientos muy joven Y pues ver la primera mujer presidenta para ella pues fue algo muy importante Además descalificó los señalamientos de que Ifigenia Martínez fue obligada a asistir al Congreso A la toma de protesta de la primera presidenta de México No tengo palabra pero es deleznable Esta idea de que nosotros sacamos a Ifigenia para que pudiera participar en el evento Tuvieron que salir sus nietos a aclarar el tema Entonces Ifigenia estaba delicada en salud Me lo informaron en su momento Y yo pues obviamente a los familiares les dije que si no era necesario que fuera Pues no queríamos exponerla Pero ella tenía muchos deseos, mucha ilusión de poder asistir el primero de octubre Entonces fue una decisión de ella de asistir La consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy Dio conocer la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Y a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación Para la elección de jueces, ministros y magistrados La cual se entregó esta mañana al Senado Está la presidenta enviando la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral El objetivo es que se garanticen los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral Para los cargos de elección del Poder Judicial Para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia Y a la vez, con los medios de impugnación Garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral Y Figenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados y pionera de la izquierda Falleció este sábado 5 de octubre La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo Así como senadores, diputados, funcionarios públicos y dirigentes de partidos políticos Manifestaron su pésame por la muerte de la luchadora social La presidenta de México asistió este domingo por la tarde a la funeraria Donde se realizaban las exequias de la maestra Figenia Martínez A quien definió como una mujer excepcional Las cámaras de diputados y de senadores realizaron este lunes al mediodía Una sesión de Congreso General Para rendir un homenaje de cuerpo presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro A Ifigenia Martínez y Hernández El Instituto Nacional Electoral INE impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Los amparos emitidos por juzgados de distrito que le ordenan frenar La elección de jueces, magistrados y ministros a llevarse a cabo en junio de 2025 De acuerdo con el expediente, el caso fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña Quien será el encargado de proponer una solución a la impugnación La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama Calificó al Poder Judicial de la Federación como el gran violador de las leyes y de la Constitución Luego de que ocho de sus compañeros votaron en favor de analizar la constitucionalidad de la reforma judicial Y de que un juez de Colima pidió al INE suspender cualquier acto relacionado con la elección de juzgadores en 2025 En este momento, al día de hoy, el gran violador de las leyes y de la Constitución resulta que es el Poder Judicial Los jueces, los magistrados y los ministros, por lo menos esta mayoría Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado Mexicano Calificó de ignorante al juez de Colima que amenazó con denunciar a consejeros del INE Por no detener el proceso electoral judicial de 2025 No debería meterse en cosas constitucionales, eso compete a la Suprema Corte de Justicia Mucho menos debería meterse en cosas electorales Parece que ese juez es tan ignorante que no se entera Que el órgano electoral inició el proceso electoral de 2025 el 23 de septiembre El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, hizo pública su separación del Partido Revolucionario Institucional A través de una carta publicada en sus redes sociales El también expresidente del PRI advirtió que toma la decisión de separarse y deslindarse de las acciones De la dirigencia del partido que encabeza Alejandro Moreno Esto luego de la resolución del Tribunal Electoral que avaló la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia del PRI El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que su partido será una opción responsable y madura Para defender la democracia sin caer en el populismo ni en el autoritarismo Por lo que no rechazará toda propuesta del gobierno solo por el hecho de estar en la oposición Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza Pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum respeto a la Suprema Corte Y cuestionó que si la mandataria considera que la revisión de la reforma se trate de una provocación Una posición que no ayuda cuando se deben escuchar todas las voces ante actos que vulneran la independencia judicial Luisa María, alcalde, presidenta nacional de Morena Dio a conocer que se renovarán en los estados del país los cargos vacantes en los comités locales Ya que algunos funcionarios del partido ahora ocupan algún otro cargo Vamos a renovar todas aquellas vacantes, es decir, espacios cuyas personas ocupan ahora otro tipo de responsabilidades Pueden ser diputaciones o están en los gobiernos estatales, aquí en el caso de la Ciudad de México Entonces va a haber una asamblea en donde van a participar los consejeros estatales Y van a votar para poder elegir a todos esos espacios que quedarán vacantes El gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores Informó que trabaja utilizando los canales diplomáticos para lograr la liberación de dos mexicanos Arturo Zacarías y Marco Gómez Jerez Retenidos desde noviembre del año pasado en el buque Galaxy Leader en el Mar Rojo Por instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores designado, Juan Ramón de la Fuente Se mantiene contacto con los familiares de los connacionales retenidos en Yemen por milicias utíes Ciudad de México Clara Brugada Molina tomó protesta este sábado como jefa de gobierno de la Ciudad de México En su primer discurso afirmó que el segundo piso de la transformación Implica la revolución de las mujeres para que se liberen como responsables de los cuidados Lo que consideró esclavitud moderna Brugada Molina rindió protesta como mandataria capitalina Frente a la presidenta de México, Claudia Shein Bompardo Y de la cúpula de Morena Convocó a un cabildo metropolitano con los estados colindantes Y anunció la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Con la finalidad de procesar la totalidad de los desechos que genera la ciudad Y la renovación de todos los vehículos recolectores de basura Alejandro Arcos Catalán, quien llevaba seis días como alcalde de Chilpancingo, fue asesinado y decapitado Los homicidas dejaron su cabeza en el toldo de una camioneta color blanca Y en el interior, el cuerpo cubierto con una sábana gris Esto informaron fuentes de seguridad Apenas el pasado jueves había sido ejecutado en pleno centro de Chilpancingo Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del ayuntamiento Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI El senador Alejandro Moreno, denunció y condenó este asesinato En Tizayuca, Hidalgo La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de inicio de los trabajos preliminares Para la construcción del tramo Aifa-Pachuca del Tren México-Pachuca La obra tendrá una inversión inicial de 50.000 millones de pesos Y generará más de 125.000 empleos entre directos e indirectos Se entregará a finales de 2026 para entrar en operaciones en el primer trimestre de 2027 El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó a través de su cuenta en X Que durante su reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Se acordó que sesione en esa entidad el Gabinete Seguridad Federal Para establecer estrategias que disminuyan la violencia que ha generado la confrontación Entre elementos del crimen organizado El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que la Fiscalía Estatal Y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Investigan para confirmar o descartar la relación entre los tres incendios Autoridades ministeriales de Sinaloa, junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Realizaron un cateo este 5 de octubre en un domicilio de la Colonia La Lima En el municipio de Culiacán Donde rescataron a una persona que se encontraba privada de su libertad Y hallaron partes de una aeronave La persona secuestrada dijo a las autoridades que mediante engaños Fue llevado a Culiacán a fin de realizar un trabajo comercial El general Francisco Jesús Leana Ojeda Quien se desempeña como mando en la Tercera Región Militar Con sede en Mazatlán, Sinaloa Y que hace unas semanas afirmó que la seguridad en ese estado Depende de los grupos criminales Fue relevado de su cargo y enviado al centro del país Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Su traslado fue concretado en una ceremonia el pasado 2 de octubre Cuando rindió protesta como comandante de la Primera Región Militar De la Secretaría de la Defensa Nacional La cual abarca la Ciudad de México El Estado de México Hidalgo y Morelos Economía El INEGI dio a conocer que planea actualizar El Índice Nacional de Precios al Consumidor Cada dos años En lugar de cada cuatro Como había sido hasta ahora Así lo explicó el director de Índices de Precios Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Jorge Reyes Moreno Esta estrategia se completará conforme a la frecuencia De la Encuesta Nacional de Ingreso o Gasto de los Hogares Que también lleva el INEGI Clima Este lunes 7 de octubre Milton se intensificó rápidamente Y en unas horas se convirtió en un huracán de categoría 5 Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos El fenómeno amenaza con marejada ciclónica y condiciones de huracán A una amplia zona de la península de Yucatán Milton pasó en unas cuantas horas De categoría 3 a categoría 5 La más alta en la escala de Zaffir Simpson La Conagua informó a las 5.41 Que Milton había alcanzado la categoría 3 A las 9.25 era categoría 4 Y a las 10.20 horas Milton ya era categoría 5 Según la información de La Conagua Se verán afectados estados como Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán A 30 días de las elecciones de Estados Unidos El próximo 5 de noviembre Y tras acusar a Kamala Harris De apoyar que el gobierno federal Pague las operaciones de cambio de sexo a indocumentados Donald Trump reafirmó que su primer acto de gobierno Si gana la Casa Blanca Será cerrar la frontera con México Esto en un acto en Wisconsin este domingo Donde sostuvo que es la única persona Capaz de arreglar el caso generado Por las políticas de fronteras abiertas De Joe Biden y Kamala Harris En los últimos cuatro años El ministro israelí de Defensa Job Gallant amenazó este domingo a Irán Con efectuar bombardeos parecidos A los que se llevaron a cabo en Gaza y Beirut En caso de que ataque a Israel El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que no está seguro De si el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu Está posponiendo la firma De un acuerdo de alto al fuego en Gaza Para así influir en los comicios presidenciales de noviembre Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados Voces informativas Luis Ángel Marín Y A los Reyes Radio Resultados 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 Gracias por ver el video.